Se que vuelve encima, en el cuarto o en la sala yo soy la misma No tengas miedo o entregarte con tu mí, una noche de placer para ti pa' mí Yo lo que quiero de ti, todo eso es something, mi café está fijada, compren a mí En el momento voy a regalar una noche de placer Ven papi, papi, papito ven a mí, págame la luz, se que vuelve encima En el cuarto o en la sala yo soy la misma No tengas miedo o entregarte con tu mí, una noche de placer para ti Go, 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 go on to the floor Go, 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 go on to the floor Go, 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 go on to the floor Jump is right out, jump is right out, jump is right out, stop If your ass is bigger than your waist and you got a cute face, you got a Back to body Let's go, you got it Head out, down, down, down disciplines Let's go, 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 go Hold on, hold on, hold on No me de culo 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 No me de culo